Deja que hablen, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón Deja que hablen, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón Ven a bailar al amor y balanceate así Manitos con manitos, muy bien Besitos y besitos también Ven a bailar al amor y balanceate así Besitos con besitos, muy bien Manitos con manitos, para quien Deja que hablen, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón Deja que hablen, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón Ven a bailar al amor y balanceate así Manitos con manitos, muy bien Besitos y besitos para ti Ven a bailar al amor y balanceate así Manitos con manitos, muy bien Besitos y besitos para ti Deja que hablen, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón Deja que hable, que digan, que piensen Deja eso ya, ven acá, pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos, corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!